te vas no hasta llegar a los 45 en tu rutina de piernas digamos prensa no me metes de poco a mucho en cada serie le va subiendo poco allá con razón la raza empieza con cuánto creo que con 10 kilos 10 de cada lado serán 20 no sé cuánto pesa el tubo después le meten el de 15 y ahí de 20 y el 5 kilos en adelante porque ya es pesado dice jugo de culo pues ya ves el puto trabajo si men somos altamente desechables tenemos que trabajar todo el tiempo para mantener a unos cuantos pendejos multimillonarios pero si le sabes a jugar al dinero al círculo del capitalismo pues vas a poder lograr muchas cosas en tan poco tiempo mayor mayor tiempo a menor riesgo simón dice alguien sabe cómo instalar los mapas de lc en consola claro que si men solamente tienes que ir a la store de xbox y de ahí ya los descargas o sea buscas el juego y le pones este complementos ya lo descargas pero si aunque en 360 con una usb este de hecho si gustas pasas al pasa al canal de goner o busca con él y la neta ese güey es muy muy perro para para hacer ese movimiento este pero si yo llego a encontrar en youtube una otra persona que también los haga te lo paso nada más nada más déjame ahí coméntame en cualquier vídeo de youtube hoy soy esta persona que estuvo en twitch y necesito esto y ya sin problemas te busco el link y te lo mando ahí este ya sí está dice am lo conversé a hola mi amor ya deja de entrenar con larry la la que en el fondo del mar hijo de su puta madre ese güey bienvenido chiquito cómo estás este no no dejo de entrenar güey es mi mi terapia güey hace rato ya hicimos las pases con el entrenador güey porque se me perdieron unos audífonos auriculares perdón de sony no importa la marca simplemente son unos sencillitos güey y pues revisó las cámaras le dije que revisar las cámaras por favor así le dije y revisó y no no me puso caras ni nada güey todo normal y ya empezó a tratar bien a mi hermana y todo ese rollo entonces pues ya este me empecé a reír con él y toda toda la banda de mamados porque se junta con puro mamado pues ya todo bien güey ya nos hablamos bien y lo que lo chido no que pues ya se han arreglado las cosas quizás no de la mejor manera pero pues es que a mí no me gusta que haya roces en cualquier aspecto soy enemigo de los roces ahí te van a decir ahí te van a decir la banda de los rosones dice su puta madre pinches segureros de mierda güey el seco se quedó callado güey y el seco se queda callado porque siempre se guardan las cosas ese cabrón ahí te están preparados sus pinches cartas para decirme esas cosas cuando suspira güey si hijos de la chingada ya no extrañaba cabrones no pensé que se fueran a conectar hoy ya ves es viernes no pensé que se iban a conectar si es viernes casi sábado cabrón mañana de hecho no me voy a conectar voy a estar bien enfiestado pa pero me voy a llevar mi control por si se llega a armar las retas ya estamos lo hago y también te dejan que estar o qué yo también juego güey ay cabrón casi te lo robo se mamo el warrior güey que buen tiro ese cabrón güey grandeza 21 güey uy llevan tus güey granada tinta de aguas eh sand 4 ahí abajo no te conviene bajar abajo Están enminados. Ahorita ni siquiera iba a tocar el Gears 2 ahorita porque... Por los hackers, no es que nada. Y buena, buena, buena. Se arriesgó, pero buena. Ahora sigo yo, puto. A ver si les puedo llegar por atrás, güey. Ah, su puta madre. Vamos. Voy con el Albert. Con los chicos. Tocado, tocadísimo. Y su madre. Oh, shit. Ya no voy. Super, pa. Oh, mames. ¿Qué hice, viejo, me salté al muro? Es que era salta, salta sin parar. Y se tiene 8 años cuando salió Gears 2. ¿Qué tiempos? La neta, cuando tenías 8 años, men. Ha de haber gritado como nunca, cabrón, cuando estuviste jugando este pinche juego. Porque en esos tiempos, güey, de antes. En marcha. Hablo de 2009, 10, 11. Está bien repleto esta madre de jugadores, pero no. Y pues eso ha sido una bonita esencia. Ustedes, más que nada, son los que levantan todo simbón. No los hay que tirar, no los hay que tirar. Ok. Pero buena. Está el líder, güey. Ah, güey, robo. Ya la maté. Bien. Este perro, ¿qué hace? ¿Bots? Llega, no es el líder. Ay, no. No, no es bot. Parecía bot, vete a la verga, güey. Si ves la replay de la screen, te vas a dar cuenta que sí. Arriba, 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 arriba. Pollutions. Oh, eso tiene que doler. Buenas noches. Excelente. Ten las ganadas, güey. Estoy jugando a 144... No, 120 FPS, pa. Siento mareadísimo, cabrón. Ah, no mames, güey. Es que estoy en el monitor de la compu, güey. Su puta. Ya, ¿cuántos FPS? Jala esa. A ciento... Bueno, jala 144, pero el Xbox tiene 120. Jair, o sea, FPS es lo mismo. Simón. Les pateamos el trasero. A la estinta, güey. Ok. Ay, güey, me bajó de un putazo, güey. Uy, 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 uy. Tiene Franco, güey. Tenemos atrás, cruce. Voy por el lado. Abajo. No. Ah, sí. Espero no haberla cagado aquí. Excelente, excelente. No retrocedas, no retrocedas. Estoy, 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 pa. ¿Qué dices, güey? Venga, güey. Espera. Rodean, explotarme. ¿Qué demonios acaba de hacer? ¿Qué? ¿Quién es nadie? Tengo miedo de atrás, eh. Ahí está Yurkin ahí. Dejado el poder de hacer, güey. Vale. Ya está rodeado el culero. Ahí está los leos, chiquillos. Aguántenme. Estamos en modo presión. Excelente. Estoy, 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 estoy. Bájalo. La siguiente. También estoy. Mátalo, mátalo. Uy, eso estuvo returbio, eh. Sí, güey. Tenemos arriba, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Ah, güey. Ok. Te la llamaré. Voy. No déjame, yo soy c***. Vieron de gloria. Muy bien. Dice... Ah, qué pendejo. Solito nos da armas para bulearlo. Yo ni existía. Yo ni existía, hijo de p*** de madre. Qué buena, qué buen comentario. Muy lento, pero seguro, chavos. Ahorita los veo todos. ¡Ah, la mierda, güey! Qué buen tiro, loco, eh. Pero... Evolution se quedó atrás. ¡Uy! Lo quito, le quito la cabeza, güey. Y no me morí, güey. Qué realidad. Yo pregué mis ganadas, güey. Se bajó uno. Mátenlo, mátenlo. O lo mato yo. Estoy al lado de él. Se con el hecho va para arriba. Bien, Se con. Uy, se mamó, güey. Se mamó, Jurkin, güey. Se mamó, Jurkin, eh. Se hizo a bolar de memes, güey. Qué buena kill, güey, eh. Sí, se rifó, güey, eh. Este cabrón lo quiero en mi equipo, cabrón. Jurkin. Ah, mató uno, mamá, güey. Sí, pero pues ya. Está lagueado, yo creo. Pero no hay p***. Se rifaron, pinche team. Uff. Ah, ok. Dice, recuerdo que salían comerciales en el canal 7. Ay, güey, sí, yo también cuando no tenía cable, güey. Sí salían comerciales así de.